El hombre siempre quiso volar, cuando por tierra ha llegado a todas partes. Construyendo máquinas, herramientas o innovando siempre en tecnología. Con el tiempo y con esfuerzo, ha llegado a instalarse en lugares insospechados. Moverse, deslizarse, subir o bajar. Para vosotros humanos, los retos nunca han sido un impedimento. Pero jamás habéis mirado hacia arriba cuando os observo. Y he de deciros, qué envidia que me dais.